Si trataba con las salidas, las amigas que se besan son la mejor compañía... Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulce, delicioso, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulce, delicioso, como una cookie Me relista con tu chuli Nos besamos, te besamos mami Te relista y me coli Nos besamos, te besamos mami Te relista y me coli Te relista y me coli Te lo quiero ser mi chuli Te lo quiero ser mi chuli ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!